Buenas tardes, amable afición, estamos desde la Arena San José, que gusto, siempre es un gusto recibir a este joven aquí, este joven ha estado también en muchas luchas, en grandes empresas, viene también de una gran casa y que gusto tenerlo de nuevo, cuento por acá, amigo Black Viper, ¿cómo lo viste amigo? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto para toda la afición, la realidad un saludo también, la realidad yo creo que nos cansaron, nos vieron como los grandes rivales, se bajaron, no quisieron subirse a luchar, nos cansaron, sabían que por peso íbamos a aguantar menos en cuanto a condicionamiento físico, tuvieron la primera sorpresa y ahí fue donde nos ganaron con las planchas, pero yo creo que fue una batalla fuerte contra Star Blue y creo que nosotros éramos los que íbamos a ganar, pero sin duda ellos se vieron un poco más inteligentes. Dígalo con sus letras amigo, ustedes les iban a dar en la mano, así, así en pocas palabras, por eso no se subieron. Sí, le escaparon, le huyeron del combate, le escaparon, le escaparon. Así es, no quisieron, no quisieron, ya después ya no quisieron. Inteligencia también, inteligencia también, pero de verdad, de verdad, qué gusto tenerte amigo, como siempre una excelente lucha. No, muchas gracias a toda la afición por asistir, por siempre llenar aquí la Arena San Francisco y por darme la bienvenida, la Arena San José, y por darme la bienvenida de la manera en que siempre me dan la bienvenida. Bueno, pero también le mandamos un saludo a la Arena San Francisco, que usted también estuvo bien. Claro que sí, ha estado por allá también los vienes. Por allá estuvimos también. Así es, mamaluchas también, mamaluchas, lo hemos visto en un montón de arenas a este joven. El fin de semana estuvo movidito, pero ahí andamos. ¿Y qué creen? Lo tenemos en la Arena San José. Black Viper, muchas gracias amigo. Gracias amigo, gracias. Excelente participación, ¿le quieres por favor mandar un saludo a tu afición? Claro que sí, un saludo a toda la afición de parte del futuro de la rudeza, Black Viper, la saluda. Eso, gracias.